buenos días aquí vamos a hacer una parada bien bonita para que vean un poco del punto más alto que tiene el interstate 80 exactamente en esta región se conoce como albany en guayomi no sé si se recordarán en el episodio anterior que habíamos visto que la interstate 80 también se conocía como el hardware lincoln y entonces al ser este uno de los puntos más altos para no decir que es el punto más alto que tiene este 80 que coincidía que coincide exactamente con este hardware con el antiguo hardware lincoln ahora en lincoln que habíamos dicho que sale desde mahata new york city y termina en san francisco atraviesa de costa este oeste todos los estados unidos aquí vemos en este punto más alto que por supuesto hay una estatua bellísima sobre este presidente de los estados unidos no habrán abran lincoln así que les vamos a dar un recorrido para que vean estamos alrededor de 8000 aquí no sé si logra ver este 8688 pies sobre el nivel del mar guayomi y es el punto más alto que tenemos la elevación la mayor elevación que tiene este interstate 80 de monumento a ahora en lincoln uno de los presidentes más importantes que ha tenido los estados unidos américa y todo esto se cumple o todo esto es con motivo a que estamos acá en este hardware que se conocía antiguamente como hardware lincoln fue una de las primeras de las primeras rutas aquí pueden ver ustedes no ahí vemos la tarja no que dice que no se puede este monumento conmemora el hardware el primer hardware lincoln transcontinental para automóvil una carretera para automóvil el acuerdo original tenía una extensión de 3500 millas desde nueva york hasta san francisco de costa a costa un hardware de costa a costa que existía para las empresas privadas no no bueno en en la base como están las como están las pequeñas madas no completamente en force 2 De Abraham Lincoln, discúlpame que sea un video bien costo, pero es que el frío es insoportable, más que el frío es viento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.